Cullaguita bella flor, cullagua linda de mi corazón Cullaguita bella flor, cullagua linda de mi corazón Te compuse esta canción, mientras pensaba, pensaba en los dos Te compuse esta canción, mientras pensaba, pensaba en los dos Loco por ti, amándote, enamorado de ti Loco por ti, soñándote, yo te quiero para mí Loco por ti, amándote, enamorado de ti Loco por ti, soñándote, yo te quiero para mí